Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera General San Martín lo hacemos con saludos especiales para dos amigos que cumplieron años el señor Antorcha Esquivel y el periodista Emiliano Medina Lareu le decimos muchísimas felicidades y ya empezamos este programa falta menos de un mes para el inicio del mes de Corrientes y siempre es bueno recordar la historia de las siete puntas que caracterizan geográficamente nuestra ciudad Forman parte del escudo de la provincia de Corrientes y geográficamente bordean la silueta de esta querida ciudad capital sobre la margen del río Paraná Juan Torres de Vera y Aragón las mencionó en el momento del desembarco allá por abril de 1588 las siete puntas de Corrientes hoy les brindamos algunos datos que bien valen la pena conocer la punta aldana es la primera de las siete puntas que caracterizan el litoral correntino a contar de aguas arriba se encuentra sobre las cristalinas aguas del Alto Paraná que a esa altura inicia la desviación de su cauce hasta formar un ángulo recto al unirse con el río Paraguay lugar hermoso por la perspectiva de las islas vecinas los grandes canales y la amplitud de los cauces que forman al unirse el tramo fluvial denominado las tres bocas se cree que el apellido de alguno de los propietarios de la época colonial dio lugar al nombre de la punta que se extiende además a la barriada homónima la punta yatictá es la segunda sobre las aguas del Paraná y su nombre proviene de un árbol frutal poco común de madera blanca que abundaba en sus inmediaciones de fruto negro y ovalado pero etimológicamente es también en guaraní la denominación del caracol de tierra es fácil ubicarla sobre todo en los días de fuertes vientos allí donde las aguas se tiñan del limo bermejo arrastrado por el río Paraguay la punta mitre fue objeto de tres denominaciones arasá en los siglos 7 y 8 de la batería aproximadamente desde la revolución de mayo y también en la época de la guerra con el Paraguay en el siglo XIX campo de Marte fue también una de las denominaciones asignadas por el uso ya que en su emplazamiento se realizaban ejercicios militares de las milicias provinciales y a partir del siglo XX se la llamó definitivamente punta mitre por organizarse en su emplazamiento el parque que lleva el nombre del citado prócer en este lugar la contemplación del paraje fluvial Las Tres Bocas es directo y completo la punta San Sebastián es la cuarta y una de las más características del litoral de la ciudad cuando la población se desplazó a su actual emplazamiento a principios del siglo XVII el lugar se convirtió en puerto de la navegación instalándose posteriormente una guardia aduanera en una casilla de ahí que en algunas crónicas del periodo independiente figure como punta de la casilla en ella los españoles levantaron una ermita destinada al culto de San Sebastián que fue el primer oratorio de la ciudad de corrientes que subsistió hasta principios del siglo XVIII es de características rocosa y frente a ella la corriente del Paraná es fuertísima y bravía la punta Takurú es la quinta de las puntas que integran la topografía de la ciudad fue hasta 1900 el barrio popular de residencia de la gente de color donde realizaban sus grandes fiestas y estaban sus cofradías, esclavos y descendientes la denominación tiene su origen en el vocablo Itakurú que significa piedra granulosa, que luego pierde su letra inicial para ser aplicada a montículos de tierra semiesféricos o cónicos que forman las hormigas en las zonas bajas la punta Takuara es la sexta de las puntas cuyo nombre toma de una caña Takuara abundante en el lugar hueca, elástica, resistente y de larga duración bien estimada para construcciones y útiles de trabajo la zona fue siempre el lugar de grandes propiedades y actualmente alberga a una dependencia municipal finalmente el puerto de punta Arasatí fue el lugar que eligió el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón para el emplazamiento de nuestra ciudad la denominación significa bosque o monte de guayabos comprende desde la prolongación de la avenida 3 de abril en la barranca del río Paraná hacia el oeste hasta la boca del arroyo Limita cuya desembocadura en el río formaba una pequeña encenada de protección para las pequeñas embarcaciones de los expedicionarios esta punta Arasatí es una de las siete que forman otras tantas corrientes de agua en el cauce del Paraná circunstancia que ha dado nombre a la ciudad y se encuentra representada en la grafía del escudo provincial romántica corriente la del apacho en flor Gracias por ver el video.